Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video, les traigo un video de favoritos Este tipo de videos no suelen verlo mucho en el canal porque cuando yo utilizo algo y algo me gusta lo utilizo y lo sigo utilizando hasta el fin del mundo entonces por eso es que casi no tenemos videos de favoritos pero últimamente he probado cositas nuevas y la verdad me han fascinado, me ha encantado y quiero compartirlo aquí con ustedes este no va a ser un video de favoritos solamente de farmacia va a ser como que la mezcla de los dos pero por lo general tengo más cositas de farmacia que de alta gama así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar y como vieron chicos volvimos a este tipo de fondos llevaba ya tiempito sin utilizarlo y dije ¿saben qué? vamos a utilizarlo nuevamente ustedes saben que siempre me ha gustado como variar y también si me llegan a ver un ojo más grande que el otro porque me lo estoy viendo aquí en pantalla es por la pestaña, estas pestañas que compré en Kiss por alguna razón cuando lo fui a sacar este se puso como para arriba y este está normalito en realidad se debería ver así pero este se puso así y me acabo de dar cuenta ahorita pero ya cargo maquillaje así que no importa omitan ustedes estas pestañas voy a empezar con el skin care y para empezar una maquinita que me ha gustado muchísimo creo que si me siguen en Instagram si me siguen en mi canal de vlogs ustedes han visto que se los he mostrado bastante y es esta maquinita que es de la marca Nudeskin y esta es la Lumi Spa me encanta, me fascina anteriormente utilizaba el de Clarisonic pero como que lo utilizaba porque tenía que utilizar algo que fuera más profundo para lavar mi rostro y utilizaba el de Clarisonic pero como tal ese no me llenaba no era lo más wow que yo había probado hasta que empecé a utilizar la Lumi Spa y lo que me gusta de esta es que la cabecita da vueltas si ustedes pueden ver ahí la cabecita prácticamente está como separado no es uno completo y este mueve para allá y el grande mueve para el otro lado entonces hace como un movimiento así y te limpia demasiado bien el rostro las otras maquinitas que he utilizado como la Luna o la Clarisonic lo único que hace es vibrar vibrar, vibrar, vibrar y listo eso es todo lo que hace pero este como tal si como que te limpia mejor el rostro por el movimiento que está haciendo entonces la verdad me ha encantado y es súper fácil de utilizar le sacas la cabecita y ya es waterproof lo puedes meter a bañarte con él y también tiene como un tiempo para cada sección del rostro y es muy chévere porque así de esa manera tú lo estás utilizando y ya cuando te haga ese sonido sabes que lo tienes que cambiar para el otro lado y así entonces la verdad me encanta si ustedes están interesados en la Lumi Spa abajito de la cajita de información siempre les dejo el link en donde lo pueden adquirir en donde lo pueden comprar y también si les gustaría comprar la maquinita y quisieran tener un 20% de descuento abajito de la cajita de información también les dejo el link en donde se pueden hacer miembros totalmente gratis eso es como cuando vas para Ulta o Sephora que vas acumulando puntos y así bueno aquí pasa lo mismo vas acumulando puntos y no es solamente eso también te dan un 20% de descuento en todas 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 las compras que tú hagas de por vida y ya con todos esos puntitos puedes cambiarlo por cualquier cosa de la página así que también abajito en la cajita de información les dejo el enlace pero sí esta maquinita una de mis cosas favoritas y no la podía dejar pasar también de la misma marca estoy utilizando el hidratante este es el Na PCA Moisturizer también me gusta muchísimo porque siento la hidratación que mi rostro necesita y no solamente eso es una crema hidratante que el rostro no te va a quedar súper hiper grasoso personalmente no me molesta si mi rostro me queda súper hiper grasoso en las noches pero en el día absolutamente no entonces este me ha encantado me ha fascinado también se los recomiendo de la misma marca Nudeskin está excelente y de paso cuando me llegó esto estaba lleno hasta el tope y yo dije en vivo en Facebook que estaba haciendo que oh my god nunca había recibido una crema para el rostro que estuviese lleno hasta el tope así que eso es buenísimo se los recomiendo también nuevamente lo pueden conseguir en el link que les dejé en la cajita de información otra cosita que también estoy utilizando mucho es este que también es de Nudeskin y este es el Edge Lock Lumi Spa Treatment Cleanser para piel normal a combo por lo general cuando tú compras la maquinita siempre te viene con la cremita siempre te va a venir así pero tú puedes elegir qué tipo de piel eres para piel sensible piel con acné para piel seca para piel grasa y también tiene este para piel normal a combo que es el tipo de piel que soy yo así que también me está gustando mucho porque yo soy muy pique con el limpiador que utilizo para el rostro no me gusta que sea de espuma y tampoco me gusta que sea jabón porque eso tiende a resecar más el rostro y mi piel es de normal a combo entonces yo siempre tengo esta partecita reseca toda esta partecita siempre la tengo reseca menos mi zona T entonces al utilizar limpiadores que sean en jabón o en espuma reseca muchísimo más y este me encanta porque no me reseca para nada el rostro está buenísimo y como les digo viene con su maquinita entonces buenísimo porque prácticamente estás comprando la maquinita y te están regalando una crema otro producto para el rostro que me ha encantado son estos de la marca The Ordinary me fascinan este es muy conocido y el 99% de las personas les ha gustado este es el AHA 30% más BHA 2% Peeling Solution este es un productito que tú te colocas en el rostro y este ayuda a que se te pele la cara y así de esa manera sacas como esa piel muerta que tienes y es también buenísimo parece sangre cuando yo lo utilicé se asustó miren miren lo parece sangre pero la verdad es que es buenísimo yo lo utilizo como ellos lo recomiendan dos veces a la semana por cierto el día de hoy me toca así que lo voy a estar utilizando y lo mejor de todo es que estos productitos los puedes encontrar en Ulta a muy buen precio 7 dólares creo que no hay ningún producto de esta marca que pase de 10 dólares y el otro producto que me encanta también de la misma marca The Ordinary es este que es el Caffeine Solution 5% y este es un producto para debajo de los ojos antes no sufría de ojeras para nada nunca he sufrido de ojeras pero luego que yo me hice mi cirugía la primera vez desde la primera vez ya empecé a tener ojeras y como ya me he operado los ojos dos veces se me nota más entonces he estado utilizando este y he visto un mejor resultado debajo de mis ojos menos hinchaditos un poquito más claritos así que también se los recomiendo y tiene muy buenas estrellas también entonces si tú eres una personita como yo que estás sufriendo de ojeras que tienes eso hinchadito te recomiendo también este producto para los ojos que es el Caffeine por supuesto si estamos hablando de productos de skin care de mis productos favoritos no puedo dejar pasar el protector solar y uno de mis protectores solares que he estado utilizando y que me ha gustado muchísimo pero muchísimo son estos de Murat tengo este que es para hidratar incluso tengo este que también es de Murat y este es para controlar el aceite y para tapar los poritos del rostro o sea que este más que todo es para personas de piel grasa y este es para personas de piel seca también tengo otro que tiene vitamina C ese no lo he utilizado porque algo que les he dicho que nunca abran todos los productos de una vez porque de una vez que lo abres pues ya empiezan a perder vida entonces lo mejor que puedes hacer es utilizar uno después abrir el otro y así pero si tengo estos dos abiertos porque depende del día utilizo este que es para controlar el aceite o si no utilizo este para hidratar como les digo depende del día este bálsamo de Fresh también es de mis favoritos siempre me han encantado los bálsamos de Fresh se los recomiendo al 100 les puedo decir que hidrata muchísimo los labios a lo mejor ustedes dirán Carol pero tú nunca tienes los labios hidratados pero el problema es que hay personas que simplemente sufrimos de labios resecos y obviamente tratamos de colocarnos estos tipos de cositas para disimular eso y a pesar de que yo tengo los labios resecos siento que esto me ha ayudado también muchísimo y me encanta sobre todo echármelo en la noche antes de dormir para que me lo hidrate toda la noche y tienen muchísimos sabores que han sacado nuevo este es de caramelo y me provoca comérmelo así que si ustedes también sufren de labios resecos estos de Fresh están buenísimos y son uno de mis favoritos seguimos ahora con el maquillaje para empezar quiero presentarle esta esponjita que disculpen ustedes que esté sucia pero es que la acabo de utilizar para maquillarme y esta esponjita es de la marca MG Cosmetic estoy muy contenta de haber comprado porque está increíble está buenísima siento que ninguna de las esponjitas de drugstore ha funcionado como esta la de Wet n Wild es una de mis favoritas también de drugstore la última vez que lo compré le cambiaron la calidad a la esponja entonces por eso no la he utilizado más pero esta de MG Cosmetic buena, bonita y barata y la dueña de esta compañía es una persona que es de Puerto Rico y ella vive allá en Puerto Rico y la verdad estoy muy contenta por ella por su marca por hacer cosas tan excelentes porque no solamente la esponjita es buena también su paleta de sombra que ella me envió está buenísima así que si están interesados en esta esponjita abajo les dejo también el link porque esto lo pueden comprar es en línea porque ella está ubicada en Puerto Rico yo creo que esto ustedes ya estarán aburridos de que yo les diga oh my god es mi producto favorito y es este primer de ELF ustedes saben cómo me ha gustado me ha encantado y este es el ELF Poreless Poodie Primer chicos ustedes no saben lo que me ha encantado lo que me ha fascinado este primer que ayuda a tapar mis poritos y hace que el maquillaje dure muchísimo más tiempo ahí porque es como un poquito pegajoso y cuando tu primer es un poquito pegajoso siento que el maquillaje se adhiere mejor se pega como que más al rostro y eso me encanta y por supuesto pues ayuda a mis poritos también no solamente ayuda a que el maquillaje me dure más tiempo a taparme los poritos también me hidrata la piel y eso me agrada ellos tienen también para diferentes tipos de piel no sabría decirles cómo funcionan esos pero este personalmente me ha encantado una base que me ha fascinado y que nunca pensé que me iba a gustar es este que es de la marca como se pronuncia porque ya me dijeron que no se dice sino entonces me ha gustado muchísimo eso sí yo soy de piel combinada tengan eso en cuenta siento que para mi tipo de piel me ha funcionado bastante bien pero para personas de piel grasa no sabría decirles si sí o no así que tengan eso en cuenta pero como les digo para mi tipo de piel que soy mixta me ha funcionado muchísimo la verdad me encanta todo el color la textura cómo se ve es espectacular así que también se los recomiendo y bueno ustedes saben que la marca Shein es súper económica así que esa base la estoy amando y creo que también me la han visto utilizar muchísimo otro productito que no podía dejar pasar es este corrector de ELF OMG Ustedes no saben lo bueno que es este es el ELF Hydrating Camel Concealer Satin Finish tiene una definición satinado el primero que ellos sacaron era mate que es este que está aquí este la verdad no se los recomiendo para nada pero para nada ni incluso si tuvieses la piel más grasosa del mundo te la recomiendo es extremadamente seca pero cuando yo probé este que es el mismo que ellos sacaron hidratante me ha fascinado tiene una excelente cobertura se ve bien bonito en el rostro la verdad OMG me encanta y creo que ustedes pueden ver miren ya se me está hasta acabando tengo que ir a comprarme otro a ver si es que tienen porque yo lo estuve comprando en Ulta y este era el último que tenían chicos por lo bueno que es otro productito de la marca Shein que me encantó que me fascinó es Color and Sculpe Stick este stick me ha encantado no la parte del iluminador no no me gusta mucho el iluminador pero la parte del contorno es oh my god demasiado bonito el color es precioso es perfecto no es ni muy frío no es ni muy cálido y de paso esto se difumina como mantequilla demasiado bien es más les puedo decir que los productos de Shein me han sorprendido muchísimo pero muchísimo no me imaginaba que fuesen así de buenos así que también les recomiendo este stick buenísimo la verdad estoy encantadísima con él por acá tengo estos delineadores de escarcha que por lo general estos delineadores de escarcha son como un poquito complicados en el momento de comprarlo porque mayormente cuando ves delineadores en escarcha por lo general casi nunca tienen tanto pigmento tanta escarcha tienen más pega que escarcha entonces es como difícil encontrar uno que sean buenos y que tengan bastante escarcha y sean fáciles de utilizar estos de profusion los estuve utilizando y les puedo decir que es wow super hiper wow me encantaron yo antes utilizaba los de NYX los dejé de utilizar porque siempre que me lo colocaba me ardía los ojos me quemaba no sé hasta que encontré estos y dije oh my god estos son los propios tienen bastante pigmento tienen bastante glitter entonces la verdad me gustaron también por otro lado algo que he utilizado muchísimo pero muchísimo que por cierto si ustedes quieren ver más como tutoriales de maquillaje porque sé que hay personas que me lo piden los invito a que me sigan por Facebook síganme por allá porque por allá hago en vivo tres veces a la semana y aparte subo videos de maquillaje contenido más que todo de tutoriales de maquillaje técnicas maquillaje para principiantes maquillaje más avanzado y todo eso así que síganme por mi página de Facebook si les gustaría ver más tutoriales de maquillaje y un producto que he utilizado mucho y que utilizo casi la mayoría de mis en vivos y más ahorita que está tan de moda utilizar lo que es glitter lo que es escarcha lo que es brillantina como ustedes lo quieran llamar es esta pega de NYX nunca había probado una pega tan buena como esta y precisamente esta pegita de NYX es precisamente para pegar escarcha es demasiado bueno chicos muy muy bueno de verdad no sé explicarle lo que siento por este producto porque me encanta me fascina y se los quiero recomendar a ustedes si a ustedes les gusta como a mí jugar con escarcha esto está buenísimo y no solamente lo puedes utilizar para pegar escarcha también lo puedes utilizar como pega para pegar pestañas les doy un ejemplo por lo menos cuando nos hacemos delineados con glitter es muy difícil pegar pestañas entonces una técnica que les puedo enseñar aquí rapidito es que pueden utilizar esta pega que es para pegar glitter en el momento que lo colocas en tu pestaña pues se va a adherir bastante bien porque precisamente es para glitter entonces como tienes glitter en esa partecita se hace más fácil por cierto les quería mencionar que abajito en la cajita de información también está mi link de Amazon en donde tengo productos que les he mostrado ya sea de maquillaje de hogar las luces lo que yo utilizo aquí lo pueden encontrar en mi link de Amazon abajito en la cajita de información también dice Amazon quiero mostrarles aquí mis pestañas favoritas sé que no a muchas personas les gusta pero en realidad a ti te tienen que gustar las cosas no a las demás personas no es lo que a ti te gusta es lo que te haga sentir cómodo y en esta ocasión y son estas que están aquí que como pueden ver solamente me queda un solo par todavía estoy esperando mi otra cajita que lo pedí ya hace como un mes y no me ha llegado y este set de pestañas te vienen 6 por 9 dólares cuando tú vas para Ulta cuando tú vas para Sephora para Walmart para Wogging un par de pestañas te cuesta 7 dólares este kit de 6 pestañas te vale 9 dólares en Amazon así que este es mi favorito me encanta y lo voy a utilizar forever y para siempre eso sí estoy tratando de buscar unas pestañas que sean más más naturalongas por lo menos como estas que están bien bonitas que son más naturales para cuando cargo un look más natural lo que pasa es que este me costaron como les digo 7 dólares en Walmart es de la marca Kiss solamente un paquetito entonces estoy tratando de buscar que tenga mucho y que valga este precio este no sé decirles cómo se llama porque la marca es esta que es HBCGTLAD algo todo complicado en mi link de Amazon como les digo está entonces lo pueden ir a chequear a mí personalmente me encanta y por supuesto tenemos que pegar las pestañas con algo y este pegamento chicos yo no sé por qué jamás en mi vida yo lo había probado es este que es de Kiss yo no sé nunca lo había probado no por alguna razón pero nunca lo había pensado en probar ustedes saben que yo siempre utilizo los de House of Lashes pero el problema con eso de House of Lashes es que en Sephora siempre está sold out el que es transparente siempre lo tienes que pedir en línea entonces lo pides en línea y a la vez tienes que pagar shipping entonces es como mucho pero esa pega era una de mis favoritas pero luego que descubrí esta de Kiss olvídenlo que vuelvo a comprar esas de House of Lashes la verdad es que no esta lo puedo conseguir en Walmart en Walgreens en Ulta en donde sea lo puedo conseguir unas paletitas de sombras que me han gustado muchísimo y que son baratas son estas dos que están aquí esta es de Profusion y esta es de Makeup Revolution Profusion Makeup Revolution Profusion Makeup Revolution suenan muy parecidos me gustan tienen un muy buen pigmento chicos se difuminan demasiado bonitos y no tienen fall out y lo mejor de todo es que miren las paletas tienen colores que ahorita mismo estamos utilizando estoy encantadísima con las dos sobre todo con esta porque tienen colores neones pero también esta de Makeup Revolution me gusta mucho se difumina demasiado bien y también tiene una cantidad de colores que podemos jugar con ella y ustedes han visto que en mis en vivos la he utilizado también mucho así que por los momentos estoy encantadísima con estas dos paletitas pero en sí como tal las paletas de Profusion y de Revolution Makeup son buenísimas no todas pero la mayoría son buenísimas y bueno chicos esos fueron mis productos favoritos de el momento de ahorita ustedes saben que como les dije al principio yo no soy mucho de hacer este tipo de videos porque cuando me gusta algo lo utilizo y lo utilizo y lo vuelvo a utilizar y así y así y así entonces por eso casi no hago este tipo de videos pero como les dije quise presentarles estas cositas nuevas que he estado utilizando y que la verdad siento que es necesario compartirlo aquí con ustedes para que ustedes también puedan ver que me gusta y bueno a lo mejor y para ustedes también son sus productos favoritos pero bueno chicos espero que les haya gustado este video y si fue así no olviden reglarme esas deditas arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda informar cada que yo subo videos ya que siempre recibo mensajes que me dicen Carol ¿qué pasó? no me llegó la notificación de que subiste videos entonces presten la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cada que yo subo videos y también les recuerdo que me pueden seguir en mi página de Facebook y por supuesto no se les olviden seguirme en mi canal de vlog donde les subo vlogs diarios todos los días van a ver un video de Carol así que síganme en mi canal de vlogs se llama un día con Carol todo pegado y por supuesto no se les olviden seguirme a mí en mis otras redes sociales como Instagram para que nos mantengamos en contacto y nosotras nos están viendo en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!